Saludos mi gente de Nación MVP. Primero le doy las gracias a Dios por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes, señores, mi gente de Nación MVP, y tratarle un tema que me inquietó mucho y fue un supuesto debate, y digo supuesto porque nunca hubo debate sobre el béisbol, específicamente sobre quiénes son mejores jugadores o en qué lugar hay más mejores jugadores, si República Dominicana o Puerto Rico. Lo primero es que les digo, primero repito, doy gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de compartir esto. Mi nombre es Eduard Ventura, no soy periodista, no soy analista de béisbol, no soy cronista de béisbol, soy una persona que ama este deporte, y soy un fiebrú de él, y soy un fanático de él. Eso es lo que soy. Lo digo, aclaro esto para que no se me juzgue y que se me confunda con que soy cronista o aquello, lo que acabo de aclarar. Y bueno, ya adentrándome en el tema, lo primero es que quiero pedirle disculpa al pueblo de Puerto Rico, a nuestros hermanos boricua, un país que tuve el privilegio de visitar por primera vez en el 2012 y que tuvo un trato especial. Y que pienso ir en octubre nueva vez con unos amigos que tenemos un torneo de softball. Pedirle disculpa al pueblo de Puerto Rico, en nombre mío, en nombre de Nación MVP, y en nombre quizás de muchos dominicanos que se sintieron desfraudados con la pobre actuación que tuvimos en representación de nuestro país. Así que nuestra disculpa, y ese no es el sentir de los más de 10 millones de dominicanos, que si nos vamos a la proporción de lo que seguimos en deporte, y específicamente el béisbol, pudiésemos decir que hay unos 6 y hay unos 7. Es bueno aclarar también que muchas personas, muchos dominicanos que no tienen canales de YouTube, que no tienen Facebook, que no tienen Instagram, TikTok, etc. Hay una gran cantidad de personas que conoce de béisbol, más que lo que tenemos quizás este tipo de redes sociales. Es bueno que se aclare eso. Y lo digo por lo siguiente. Me dio mucha vergüenza ver a Franklin Mirabal, una persona que yo tenía un sitial, como de las personas que más conocía de béisbol. Y lamentablemente me desfraudó. Nada personal, no tengo nada en contra de Franklin Mirabal. Lo admiro como persona, sé que es un buen narrador. No así un buen conocedor de béisbol. Y la muestra está ahí. Yo vi el video completo, señores. No estuve en el live porque quise verlo de manera más tranquila. O sea, me pasé tres días viéndolo. O sea, dura tres horas. Dos horas, cincuenta y un minuto, tres horas. Y lo que hice fue que lo vi en tres días. Pero lo vi detenidamente, pude analizarlo. Y por eso pude decir lo que voy a decir. Porque yo no actúo con pasión. No analizo por pasión. Y lo primero que debo decir ahí es. El primer error que comente Santiago Matías es no buscar a un moderador para mencionar uno. Para no entrar en todos. Porque todos tienen, en República Dominicana hay muchísima capacidad que pueden moderar para eso. Pero búscate, por ejemplo, a un Osvaldo Rodríguez Uncar, etc. Hay un montón de personas que pueden ser moderadores. Y él está ahí, el doctor Nastra está ahí también porque son parte del show. Pero buscar a una persona que conozca del tema y que no se convierta en juez y parte, como al final se convirtieron Santiago y el doctor Nastra. No es eso. Al final la situación estaba cuatro para dos. Y ni así pudieron. Entonces, búscate una persona que modere y que sepa de béisbol. Como es el caso de Osvaldo Rodríguez Uncar. Para mencionar solamente uno. Acuérdense que hay miles en República Dominicana con mucha capacidad. Otra de las cosas. Que quien debió estar ahí, quienes debieron estar ahí, debieron ser, para mencionar dos también. Héctor Gómez, el periodista Héctor Gómez, que es de los periodistas más capacitados que tiene la República Dominicana en cuanto a béisbol se refiere. No solamente es un gran ser humano. No solamente es un gran ser humano. Yo no he tenido la oportunidad de compartir personalmente con Héctor Gómez, por lo que quizás mucha gente puede decir, bueno, tú lo estás haciendo eso por lambonismo. No. Héctor Gómez y yo nunca nos hemos estrechado las manos. Pero eso no me quita a mí el reconocer que el tipo sabe de béisbol. ¿Quiénes debieron estar ahí? Héctor Gómez. Para mencionar dos, como eran dos de Puerto Rico, dos de República Dominicana, ahí debió estar Héctor Gómez. ¿Y quién debió acompañar a Héctor Gómez? Víctor Vargas. Víctor Manuel Vargas, mi hermano Boletri. Que es un conocedor de béisbol como poca gente en República Dominicana lo conoce. Que dicho sea de paso, Boletri está todos los días con el boli en el mañanero. Que les invito, vayan y suscríbanse a ese canal muy bueno. Y una sección muy brillante. Además, ahí no solamente sabe mucho de béisbol. Bueno, ahí está Jansen Pujol, que lo está también. Pero me refiero a este tema. No quiero entrar en el nagüero, que siempre le dicen el coro, el nagüero. Ya lo de Osuna y Kueli, ya eso es otra cosa. Pero el mañanero, que sin lugar a ninguna duda, es el mejor programa que tiene la República Dominicana en la mañana. No hay otro. Pueden haber otros más populares, pero estoy hablando del mejor. Y voy a entrar ahorita entre una cosa y otra, para que nosotros empecemos a diferenciar una cosa de la otra. Cuando nos hablan de algo, saber escuchar. Porque a veces nosotros, los dominicanos, actuamos como si tuviésemos un oído y dos bocas. Y cuando es al revés. Pero el punto es ese. Víctor Varga Boletri, que la pegó todas en el Clásico Mundial, hasta el último día, donde dijo que Japón le ganaba a Estados Unidos. Pero ese no es el tema. Pero Víctor Varga Boletri, que aprovecho. Si ustedes no saben quién es Boletri, vayan y sintonicen el Mañanero, de 7 a 9 de la mañana. Búsquenlo de sí mismo en YouTube, el Mañanero. Busquen también el Rey del Hockey, que es el canal directo de YouTube. O busquen la Boletri también, simplemente búsquenlo así. Para que ustedes sepan de quién le estoy hablando. Un tipo que conoce bastante de béisbol. Bastante. Ok, pero seguimos con el tema, porque el tema aquí no es ese. Otra de las cosas que nosotros tenemos que dejar, señores, dejar el lambonismo. El derecho, la nacionalidad se adquiere por el ius sanguini y por el ius soli. Eso en latín. Eso quiere decir que usted puede ser dominicano por la sangre. Porque sus padres, lo que sea, sean dominicanos o por desde el punto de vista terrenal. Usted lo puede adquirir. Entonces debemos dejar el lambonismo con relación a Alex Rodríguez. Señores, nunca metan a Alex Rodríguez en las estadísticas de dominicanos, porque Alex Rodríguez no lo es. Lo que pasa es que nosotros queremos meter a Alex Rodríguez como dominicano cuando nos conviene, cuando no nos conviene. No, Alex Rodríguez con quien jugó en el Clásico Mundial, jugó con Estados Unidos, no jugó con República Dominicana. Entonces, cuando queremos hablar de números, queremos poner a Alex Rodríguez, pero el propio Alex Rodríguez no se siente dominicano. Entonces no vamos a insistir al insistir con ese asunto que Alex Rodríguez y querer meter a Alex Rodríguez, que sí, que él es dominicano y que sí, que él es dominicano. Por Dios, dejemos de lamber eso. Alex Rodríguez no se siente dominicano porque él no lo es. Él no es dominicano. Entonces no insistamos en esa situación, señores. Usted no puede obligar a una gente que quiera ser de un país y él no lo es. No lo es. Entonces en los números, cuando yo hablo de números, nunca pongo a Alex Rodríguez porque él no es dominicano. Bueno, es el mismo caso de Manny Machado, aunque Manny Machado sí se siente más dominicano, pero tanto Alex Rodríguez nació aquí en la ciudad de New York. Manny Machado nació en la Florida, específicamente en Miami. Esa gente no es dominicano, que su ascendencia sea dominicano. Eso es otra cosa. La ascendencia no dije descendencia porque también es otra cosa que nosotros decimos su descendencia. No, no descendencia es lo que está abajo. La ascendencia son sus padres, sus abuelos. Él es de ascendencia dominicana, pero no lo es. Es el mismo caso de Vladimir Guerrero Junior. Ahora, qué es lo que pasa? Usted puede jugar sí por su país, porque, por ejemplo, en el Clásico Mundial. Si usted tiene una novia, si usted tiene una esposa que es un país, no importa que usted nunca haya ido a ese país. Usted puede jugar por ese país, porque las reglas del Clásico lo permiten. Pero yo no quiero entrarme en esas cosas. Lo que quiero ver en eso, que eso que no fue nunca un debate, que lamenta, lamento mucho eso. Pero repito, Víctor Vargas Boletri debió estar ahí con Héctor Gómez frente a Molusco. Bueno, si Molusco era que era quien estaba en principio y playmaker. Luego entró Juancho. Pero en principio digo eso. O sea, si tú vas a convocar eso, ponte ahí un poste, promociona a Héctor Gómez y Boletri. Versus Molusco, que es lo que se presentó inicialmente. Y playmaker. Que repito, suapiaron. Y mira, con el caso de Luis Polonia, no lo culpo a Luis Polonia, porque recuerden que Luis Polonia fue un brillante jugador de béisbol. Luis Polonia no es periodista. Luis Polonia lució mejor que Franklin Mirabal, que era de quien todo el mundo esperaba, iba a acabar con los puertorriqueños. Y no fue así. Pasamos una gran vergüenza porque Franklin Mirabal, que obviamente yo no lo estoy desmeritando. Simplemente estoy diciendo que no tiene la capacidad para debatir a ese nivel. Incluso tengo entendido que unos periodistas se lo dijeron. Otra cosa, señores, es que en la República Americana sí hay universidades que te pueden preparar. Y yo, que no me gusta hablar en primera persona, porque eso no es ser humilde, pero tengo que tomarlo para asunto de referencia. Yo estudié en la universidad OIM, me gradué en la universidad OIM y estudié con una beca universitaria jugando béisbol. Ahora, si usted no sabe cómo hacer eso, si usted no sabe cómo digo eso, eso es otra cosa. Yo no llegué a firmar al profesionalismo, valga la aclaración, pero sí estudié con una beca universitaria. No llegué a firmar, por ende, no llegué a jugar béisbol a nivel de grandes liga, pero me gradué, tuve una carrera. Y como dije, ese no es el caso. Aquí no vamos a hablar de lo que yo soy, de mi profesión, porque ese no es el punto. Aquí eso no es importante. Pero ese es el punto. Otra cosa que yo me di cuenta. Hay un jugador que posiblemente es la primera vez que ustedes van a escuchar hablar de él, que se llama Terrence Gord. Terrence Gord tiene tres anillos de serie mundiales. 2015 con los Reales de Casa City. 2020 con los Dodgers de Los Ángeles. 2021 con los Bravos de Atlanta. Ustedes saben cuánto Higgs ha conectado en grandes ligas. Este Terrence Gord. 16 Higgs. Ustedes saben de cuándo está en estos asuntos. Desde el 2014. Esta persona posiblemente sea la primera vez que ustedes lo escuchen. Tres anillos de serie mundial. Y no ha dado un G en playoff. Este señor a todo esto. Ahora yo le voy a decir. Barry Bones. Que tiene 762 cuadrangulares. El máximo morronero en todas las grandes ligas. Es peor jugador que Terrence Gord. No. Porque es que el anillo es un deporte de equipo. No es el boxeo que es un deporte individual. El anillo lo gana el equipo. No lo gana un jugador. Este señor que tiene tres anillos. No es mejor jugador que Barry Bones. Que tiene 762 cuadrangulares. Y que no tiene ni un solo anillo de serie mundial. Este señor no es mejor que Sammy Sosa. Que tiene más de 600 cuadrangulares. Y no tiene un solo anillo de serie mundial. Este señor. Terrence Gord. No ha dado un G en una serie mundial. Y tiene tres anillos de serie mundial. Quiere decir que es mejor que Sammy Sosa. Y que Barry Bones. No. Entonces no podemos analizar por un asunto de pasión. Él no puede ser mejor jugador que con eso. Porque tenga anillos. Entonces el campeonato. No te da. Mayor calidad. Porque no es cierto. No es cierto. Que si Estados Unidos juega con todos sus jugadores. Quizás. O sea. Estoy diciendo que ahí hubiese estado Justin Barlander. Que hubiese estado Matt Gersen en el clásico mundial. Posiblemente. No estoy diciendo que no. Posiblemente Japón no le gana. Pero eso no quiere decir que entonces Japón tenga mejores jugadores que Estados Unidos. No. Porque es un asunto de colectividad. No estamos hablando de un deporte individual. Recuerda que hay deportes que son individuales. Como el boxeo. Si tú. Tú peleas uno contra uno. Pero en este equipo del béisbol. Es diferente. Es un. Es un deporte de equipo. Entonces. Nosotros tenemos un problema los dominicanos. Y es que analizamos por pasión. No buscamos los números. Incluso. Señores. Si a cualquier dominicano. Usted le pregunta. ¿Cuál ha sido el jugador más completo de la grande liga dominicana? Inmediatamente. Casi de manera automática. Te van a decir que a lo de Pujols. Porque confundimos el más completo. Con el que ha dado más cuadrangulares. Con el que ha dado más doblex. Con el que ha impulsado más. Señor. No estamos hablando de ese. Estamos hablando del más completo. El jugador más completo. Que ha dado la república dominicana. Ciertamente. Ha sido. Adrian Beltrés. Beltré. Porque es que usted tiene que escuchar la pregunta. Usted tiene que escuchar lo que se dice. Usted tiene dos orejotas ahí. Y una sola boca. Escuche más. De lo que usted habla. Entonces si estamos hablando del jugador más completo. No venga a marcar. Si usted tiene una evaluación. No venga a marcar. Si usted le pone. De estos dos jugadores. En República Unida. Y te ponen los números ahí todos. Y la gente a veces. Está viendo los números. No dice lo que es. Miren. Albert Pujols. Mira. Estos son los números de Albert Pujols. Estos son los números de Albert Mentre. ¿Cuál de ellos fue más completo? Completo señores. Completo. Porque la palabra completo. No quiere decir que fue el que más cuadrangular dio. No quiere decir que fue el que más. Doble dio. Más completo. Dominicano. En grandes ligas. Adrian Beltré. Punto. No hay otro que sea más completo que Adrian Beltré. Es que estamos hablando de completo. Ahora bien. ¿Qué fue lo que yo vi a Frankie Millabar? No. Que Albert Pujols tiene 703 cuadrangulares. Perfecto. Yo no estoy mirando tanto de Albert Pujols porque ese no es el tema. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Esos. Van a pasar 50 años. Y esos 703 cuadrangulares de Albert Pujols van a estar ahí. Esas no son las estadísticas. Eso no fue. Lo que pasa es que Franklin Millabar no ha evolucionado. Es un tipo que conoce de béisbol. De hace mucho tiempo atrás. Pero no está actualizado con eso. Con todos los méritos que tiene. Porque es una persona que conoce mucho. Pero tiene que actualizarse. Y yo creo que él debería. Decirle a estos muchachos de Puerto Rico. A Juancho. A Playmaker. Que le dé una clasecita de eso. Y qué bueno. Qué cosa positiva puede sacar Frankie Millabar de esto. Que aprendió. Y ahora puede. Bueno. Esto que déjame buscar. Que fue lo que estos muchachos dijeron. Ahora déjame. Déjame buscarlo. Y aprender esto. Porque por ejemplo. Yo. Que tuve la oportunidad de ver. Como decía. De manera diferida. El supuesto. Debate. Que nunca hubo debate. Yo en mi vida. Había escuchado. El UOVA. Y el WRC+. WRC+. Yo lo busqué. Ya yo sé lo que es hoy en día. Pero yo tengo la humildad. De reconocer que yo no lo sabía. A mí me dio vergüenza ajena. Cuando Franklin Millabar. No sabía que existía un premio. Que se llamaba. Edgar Martínez. Al bateador designado. Y ustedes pueden ver el video. Véanlo de manera decente. Véanlo de manera tranquila. Y díganme si Franklin Millabar sabía. No lo sabía. Y desmerita esto. Los conocimientos de Franklin. No. Porque lo tiene. Pero tiene que actualizarte. Mi hermano. Tú que eres periodista deportivo. Estás supuesto a saber más que yo. Que no soy periodista. No soy analista de béisbol. Simplemente soy un aficionado. Amo el béisbol. Soy un fiel fanático. Fiebrú de esto. Pero tú que vives de eso. Debes saber ese tipo de cosas. Porque a eso es que te dedica. No puede hacernos pasar vergüenza. Como esa es la que nos hiciste pasar. Miren señores. Hay una situación. Breve. Hago un breveto. Hay un. Hay algo que se llama. Argumento. Ad homie. ¿Qué es el argumento? Ad homie. Es una lógica. Usted puede buscar esto ahí en. En Google. Porque eso es otra cosa. Todo está en Google. Señores. Lo que yo le voy a decir ahora. Usted puede decir. Eso es mentira. No puede. Vaya y búsquelo en Google. Y va a decir si es cierto o no. No es un tipo de falacia. Un argumento. Que por el contexto. O el de contexto. Una gente que no está capacitada. Para sostener una tesis. Y eso fue lo que demostró. Este señor. Que no estaba capacitado. Para demostrar su tesis. Que tenía. No estaba capacitado. Para eso. Al punto tal. Que viene a referir cosas. Como la de Peluchín Cepeda. ¿Qué es lo que pasa con eso? Señores. Cuando tus argumentos. Cuando tú ya no tienes capacidad. Para demostrar algo. Tú recurre al tema personal. Y es lo que. Lo que habla. Cuando hablo aquí. Del argumento de. Odd homings. Porque. Cuando ya tu capacidad. Para analizar. X pelotero. Es mejor que X. No. Tú no la tienes. No se puede recurrir. Peluchín Cepeda. Hizo esto. Fulano de tal. Hizo aquello. Fulano de tal. Metió esto. Fulano metió. Yo para no mencionar nombre. Metió aquello. Y que eso. De no es de eso. Que se está hablando ahí. Se está tratando de hacer un debate. Que repito. Nunca fue un debate. Porque. Yo nunca vi debate. Eso me dio vergüenza. Cuando yo veo que esta persona. No puede debatir. Ni siquiera. Tantas cosas tan sencillas. Como esas. Así no. Entonces. Si se analizan. Cuántas veces. Fíjense en el video. Por eso estoy diciendo. Yo lo vi tranquilo. Cuántas veces intentó. Franklin Mirabal. Pararse. De la silla. Es por la misma razón. No hay capacidad. Para discutir sobre ese tema. Intento pararme. No me. Pero que. Ustedes saben por qué. Franklin no se. No se fue. No se paró y se fue. Porque él entendía. Que la vergüenza iba a ser mayor. Entonces. Si se dan cuenta. Él intenta. En muchísimas ocasiones. Tratar de pararse. De la silla. Porque ya no tenía argumento. Es. El. Estaba como el inglés mío. Que yo inglés. Te puedo hablar. Diez minutos. Pero ya. Si se me acabó. Esos diez minutos. De lo que yo sé de inglés. Ya no puedo más. Ya. Con quien que yo esté hablando. Tengo que decir. No. Ya mira. Ya no entiendo. Vamos a hablar en español. Porque ya no. Ya no sé más de ahí. Sí. Entonces. Ya Franklin Mirabal. No tenía argumento. O sea. No tenía la capacidad. Para seguir debatiendo el tema. Y cuando vienen. Y le meten a Juancho. Es como decir. Te metieron a. A Shohei Otani. En el noveno inning. Del juego de Estados Unidos. Contra Japón. Para acabarlo. Era para joderlo ahí. Que debo reconocer. A Juancho. Un. Un joven brillante. Veintitrés años. Señores. Pero con una brillantez. Incuestionable. Brillante. Obviamente. Amén de. También. De. Playmaker. Que también tiene la capacidad. Que el mismo. Playmaker. Señores. Ha dicho que él no es un. Conocedor grande de béisbol. Pero él maneja las estadísticas. Que Franklin Mirabal. No maneja. Tan sencillo como eso. Señores. Él maneja las estadísticas. Franklin Mirabal. No. Miren. Para ir concluyendo ya con esto. Miren. También me dio mucha vergüenza. Escuchar al doctor. Guerrero Heredia. Que para mí uno es. De los. Personas más brillantes. Que tiene la República Dominicana. El doctor. Guerrero Heredia. Llama y habla. De que no. Que el país. Que ellos no son un país. Es que ese no era el tema. Por Dios. Ese no era el tema. Miren. Una persona que sí llamó. Y que me pareció brillante. Aquile Correa. Quien tiene grandes conocimientos. Humorista dominicano. Pero no solamente humorista. El tipo sabe mucho de béisbol. Y no es que es por esa llamada. Que lo juzgo. Porque el tipo sabe de béisbol. Porque lo he escuchado en muchas ocasiones. Hablando de béisbol. Porque yo soy seguidor de él. Y sabe de béisbol. El tipo sabe de béisbol. Que yo sea de paso. Correa. Nos gustaría que nos acompañe un día de esto. En Nación MVP. Recuerden. Nosotros tenemos un live. Todos los días a las 7. Tiempo del este. Aquí de Estados Unidos. Nación MVP. Repito. 7 de la noche. Todos los días. De lunes a viernes. No solamente yo. Estamos con otras personas ahí. Hablando de béisbol. De la actualidad del béisbol de cada día. Lo que pasa cada día. No análisis a ese nivel. No. De todo lo que pasa cada día. Cómo va la vida de fulano. De tal. De aquello. Y todo esto. Miren. Para terminar ya. Hoy en día. Los. Fight tools. Para un. Jugador de grandes ligas. Lo primero que son diferentes. O sea las 5 herramientas. Pero yo no me voy a enfocar en las 5. Me voy a enfocar en 3. Posiblemente en los años 80. 70 y pico. 90. Y principio de 90. Que se yo. Las herramientas. Eso pueden. Eso han ido variando. Y el punto tal. Para que usted tenga una idea. Simplemente. Recuerden que el señor esto. De los años 80. No es el señor esto. De los años 2000. O sea no tiene que tener la misma capacidad. O sea tiene que tener una capacidad diferente. Por lo que. Te voy a mencionar. Por ejemplo. Las 3 herramientas. De las 5. Las 3 principales. En el béisbol. El señor esto. Y el catcher. Son las mismas. La primera son. La primera es. La defensa. Luego. Tiene que tener un buen brazo. Y que. Tiene que pasear. Tiene que ser un tipo que batea. Luego. Estaba el power. Y la pierna. Pero en los años 80. Esas no eran. Las 5 herramientas. De que se necesitaban. Para un señor esto. Y un catcher. En el orden. Que se lo estoy mencionando. Primero. Tiene que ser. Una defensa brillante. Eso es lo primero. Que tiene que tener. Un receptor. Y un señor esto. Que dicho sea paso. Son las mismas. Ya para los otros lugares. Es bueno que la gente sepa. Que para el. Para el lanzador. Para el left field. Para el right field. Para el segunda base. Para el tercera. Para el primera. Son diferentes. Yo no voy a entrar en todo detalle. Con todo eso. Porque no es. De ese no es. De ese no se trata. Esto acá. Pero lo que quiero decir. Es posible que Franklin Mirabal. Se haya quedado en los años 70 y pico. 80. Y creyendo que las herramientas. Para un señor esto. Y un catcher. Eran otras. No. Entonces tiene que actualizarse. Bueno ya para finalizar señores. También. Invitarles. Vayan. Suscríbanse a los canales que vi. Al mismo canal. Que hizo. Que intentó hacer. El debate. Que nunca se pudo hacer el debate. Porque nunca había capacidad para eso. No hubo capacidad. Excepto Luis Polonia. Que sacó un poquito la cara. Pero a Luis Polonia. Repito. No lo culpo. Porque él no es analista de béisbol. Él no es periodista. Él no lo es. Entonces. Señores. Nosotros pensamos hacer algo. Pero. Con gente que conozca de ese tema. No. Con gente improvisada. Así. Que. La cosa no estaba a la par. Pero nada. Ya para irnos. Señores. Eh. Quiero agradecerles. El hecho de que estén aquí con nosotros. Que hayan llegado hasta acá. Y les invito. Miren. Sigan. En el caso. Por ejemplo. De Boletri. Decía. Síganlo. Que el tipo conoce bastante. Que está el mañanero ahí todos los días. Pueden. Váyanse al mismo canal de Santiago Matías. Vayan. A los Fokers. Eh. Vayan. Suscríbanse. También a Molusco. Eh. Vayan y suscríbanse a esos canales de YouTube. También les invito al Playmaker. Vayan. Suscríbanse. Eh. También. Al Barcelona del Béisbol. Que son unos amigos. Que tienen un programa. De Puerto Rico. Y que. Precisamente. A veces yo participo. Yo participo con ellos dos veces a la semana. El rincón. Perdón. El vacilón del MLB. Al mediodía. Ellos están ahí. Miren señores. Para cerrar. En una ocasión. Yo tuve. Nosotros estamos en un grupo. Donde solamente hablamos de béisbol. Solo hablamos de béisbol. Un grupo de WhatsApp. Y en una ocasión. Alguien. Tuvimos una discusión sana. Siempre son discusiones sanas. Porque se puso el caso. Con esto cierro. El caso de Robinson Cano. Y Roberto Lomar. Donde un dominicano. Igual que yo. Que soy dominicano. Dijo. Que. Puse la comparación. Entre. Robinson Cano. Y Roberto Lomar. Y yo le dije. Que. Roberto Lomar. Es mucho mejor. Segunda base. Que Robinson Cano. No. Y la persona. Dijo que no. Y empezó a comentar. Entonces. Yo no analizo. Por pasión. Señores. Porque yo no tomo decisiones. Ni analizo. Por pasión. Tú no puedes comparar. A Roberto Lomar. Con Robinson Cano. Roberto Lomar. Es mucho mejor. Estoy desmeritando. A Robinson Cano. No. Es que estamos hablando. De cuál es mejor. No me están preguntando. Otra cosa. A mí me preguntaron. Cuál es mejor de los dos. Y yo digo. Cuál es mejor de los dos. No vamos a buscar. Qué hicieron. Qué no hicieron. No, no. Es que. Fueron esa la pregunta. Que me hicieron. Objetividad. Repito. Ya. Le pedimos disculpas. Al. Pueblo de Puerto Rico. Los dominicanos. No somos así. Como es Franklin Meraval. Lo que seguimos en béisbol. Lo que amamos en béisbol. Mucho de nosotros. Analiza. Yo no soy un conocedor del béisbol. Si me gusta analizarlo. Si me gusta. Conocer. No soy un periodista. No soy un. Analista. Como decía. No soy un coronista. Soy un aficionado. Eduard Ventura. Les saludó. Gracias. Mi gente. Mi gente. Y que Dios. Les bendiga.